El grito es algo bastante revolucionario para aquí, para la zona. Hoy contaba que hay una gran afluencia de música, hay un gran semillero, es una verdadera fuente Concordia desde hace muchos años, Concordia y la zona. Y es todas bandas adolescentes de gurises que andan buscando su historia musical, con propuestas variadas, de todo tipo, se apostó mucho a la composición propia de los gurises y en base a eso, con un par de pequeñas cositas que teníamos que ver, decidimos entre cuatro personas que nos pareció que eran las mejores bandas para ganar el certamen. No se les puntualizó banda por banda nada, sino en general, les puntualizamos algunos puntos que nos parecen fundamentales, que una banda tiene que tener arriba un escenario para expresar sus canciones. Y la verdad que funcionó, porque hoy dieron un vuelco tremendo a las bandas y estuvo dificilísimo la elección, dificilísima. Incluso estuvimos, entre los cuatro miembros del jurado, tuvimos algunas diferencias que tuvimos que resolver de alguna manera, porque había que dar el primer y segundo premio. Y bueno, en cuanto a las menciones, sí estuvimos por ahí más de acuerdo, digamos que estaba más clara. Y bueno, esto surgió como una idea de los organizadores, y bueno, en parte con el apoyo de algunas instituciones, de darle un espacio que realmente los chicos no suelen tener la posibilidad de trabajar en un entorno profesional, donde por ejemplo hay un sonido, hay sonidistas, hay maquilladores, hay gente que hace iluminación, hay que tener cuidado con las cuestiones que tienen que ver con el manejo escénico. Entonces, es de alguna manera una escuela intensiva, donde no solo se pueden mostrar, sino que aparte tienen la posibilidad de tener roce profesional, que para mí, por lo menos, desde mi punto de vista, es re importante. Este tipo de eventos estimula mucho a los gurillas que se pongan las pilas a ensayar, que le dediquen tiempo realmente, porque hay que dedicarle tiempo. Este tipo no es una pavada tener una banda, o lo que tengas, y apuesta mucho a la composición también, eso es lo que te decía recién. Entonces, este tipo de eventos estimula y hace que los gurises se interesen por eso. Este año surgió la posibilidad de dar unas pequeñas charlas, ya que no cursos o talleres, pero unas pequeñas charlas con un formato accesible para el lenguaje de los chicos, pero que básicamente lo que buscaban era eso, que pudieran desenvolverse correctamente en el ambiente profesional, que tuvieran algunas consideraciones, como por ejemplo, cómo mandar una lista de temas, o cómo mandar una lista de instrumentos, si les toca, no sé yo, competir en una fiesta provincial, o en algo más grande, y consideraciones de todo tipo, que son útiles, que bueno, fueron recogidas por mí a lo largo de los años de experiencia, y se los puedo volcar en este momento a los chicos. Por suerte, somos variados los cuatro del jurado, y está bueno. Por mi lado busco la composición de las letras, la composición de las canciones, fundamentalmente, cantante, yo soy cantante, y banda, que suena ajustada. Y eso es lo que yo más busco. Si bien tengo alguna formación musical, no soy músico, sino que me dedico a la parte de atrás, digamos, lo que es el escenario y todo eso. Entonces, por ahí veo otras cosas que hacen más a la producción, las posibilidades de proyección que tienen las bandas, en eso me fijo mucho. Por ahí, las otras personas que fueron parte del jurado, prestan atención a otras cuestiones musicales. Pero creo que eso le hace bien también a la elección en sí, porque le da otros matices que son interesantes. Seguro premio fuerte, el aplauso para la gente de Quimera. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que les queda es el compañerismo eterno que se genera a través de la energía y de la magia de la música, loco. Hoy vi en un momento un guitarrista de no le andaba a la viola, se le había pinchado la viola en el medio de Joe, antes de hacer su tercer canción de la banda. Y salió uno de atrás de otra banda con una viola en la mano, le dijo, loco, tomá, tomá esto, tomá esto. Y le salvó la papa, colgó la otra viola y arrancó. Eso que sucedió, esa generosidad, ese compañerismo, pero desinteresado y copado, porque son dos finalistas de invierno, ni siquiera era el lunes. Eso es, para mí, lo mejor que les puede llegar a estos pibes. Los chicos los disfrutaron sanamente y eso es un regalo eterno. ¡Fuerte aplauso para el ganador, Keller Temer! ¡Fuerte aplauso para el ganador, Keller Temer! ¡Fuerte aplauso para el ganador, Keller Temer! ¡Fuerte aplauso para el ganador! Un corazón divisa, un corazón Nos dimos cuenta del nivel de música que hay en Concordia la verdad que por varios momentos escuchando al resto nos dimos cuenta de que no era lo que pensábamos de que estaba altísimo el nivel y por eso por un momento pensamos que no que no íbamos a salir como los seleccionados pero bueno, se ve que me dijeron que hubo polenta que hubo energía en el escenario y bueno eso por ahí nos dio ventaja, nos ayudó pero eso es un poco de tiempo, es un poco de tiempo y que hubo una creación y que hubo una creación Gracias.